Vamos con Patricia, sigamos creciendo, vamos famayar Por el municipio que todos soñamos vamos a apoyar Muchas son las obras que hizo Patricia aquí en famayar Vamos a votar a nuestra Patricia en su continuidad No te fallará Señora Patricia Lizárraga, muchísimas gracias por su compromiso y por todo lo bien que le está haciendo a famayar Un sueño anhelado de hace 20 años atrás Hoy por hoy nosotros podemos decir que este sueño se hizo realidad de la mano de la señora Patricia Vamos con Patricia, sigamos creciendo, vamos famayar Por el municipio que todos soñamos vamos a apoyar Buenas noches a todos los presentes, a los queridos vecinos de este barrio Tres María A la gente de Baviera que se hizo presente, que tanto amor le tenemos Porque a cada obra que realizamos desde que asumimos esta gestión La hicimos con mucho esfuerzo, con muchísimo amor Pensando siempre en la familia, pensando siempre en la gente que más necesita Este pavimento, como decía Antonio, hacía más de 30 años que lo pedían Y con recursos propios de este municipio y la iluminación LED se hizo realidad Demostrar que a pesar de las adversidades Demostrar que a pesar de la situación económica Demostrar que a pesar de todo lo que administramos Que no es mucho, que los recursos son muy pocos Gobernamos para la gente Gobernamos para Fama y Ya Gobernamos para ustedes Estando, acompañando, trabajando Haciendo lo que hay que hacer En cada chincón de Fama y Ya Como tiene que ser Obras de calidad Obras para la gente Obras que el vecino necesita Porque estamos convencidos Estamos convencidos Que vamos a ganar Que vamos a ganar el terreno de junio Con todo el equipo De consejales que me acompañan